Música Vamos a por un clásico de espacios vectoriales. Comprobar si un subconjunto de un espacio vectorial es su espacio. Este es el ejercicio 2.1, apartado 1 de mi libro Aprender álgebra lineal con confianza. Los ejercicios propuestos, pues aquí los resuelvo para que podáis comprobarlo. Y bueno, se trata de ver si este conjunto S, los X y Z pertenecientes a R3, tales que cumplen estas dos condiciones, son un subespacio o no de R3. En primer lugar, para ser subespacio hay que estar contenido. Entonces, claro, ¿por qué vemos que esto es subespacio de R3 o no es subespacio de R3? Pues porque S son vectores de R3, o sea, S es un subconjunto de R3. Y hay que comprobar si es subespacio o no es subespacio. Entonces, bueno, lo primero que yo vería es si el vector 0 pertenece a este conjunto S. ¿Por qué? Porque si el vector 0 no pertenece a S, automáticamente no es subespacio. O sea, una condición necesaria para que un subconjunto sea subespacio es que el vector 0 esté en él. Entonces, ¿el vector 0 quién es? Pues fíjate que estamos trabajando en R3. El vector 0 es el 0, 0, 0. Entonces, lo primero que nos planteamos es si 0, 0, 0 pertenece a S. Entonces, ¿cuándo un vector pertenece a S? Un vector pertenece a S si sus componentes X, Y, Z satisfacen estas dos condiciones. O sea, si al sustituir sus componentes X y Z aquí, se obtiene como resultado 0. Entonces, fíjate que aquí, en el 0, 0, 0, la primera componente es la X, la segunda es la Y, la tercera es la Z, X es 0, Y es 0, Z es 0. Y, para ver si está en S hay que ver si se cumple esto de aquí. O sea, haremos esto para estos valores de X y Z y comprobaremos si esto da 0. Pero esto es trivial. Fíjate, X, que para nuestro vector es 0, más 2 por Y, que es 0. ¿Esto cuánto da? Pues 0 más 2 por 0, eso es 0 más 0, que es igual a 0. O sea, que sí que da 0. Oc. Se cumple esa primera condición, pero atención, se tienen que cumplir las dos. La segunda, menos X, menos la X, que es 0, más, perdón, es menos la Y, que es 0, más la Z, que es 0. Pues esto, ¿cuánto es? Menos 0, menos 0, más 0, pues esto te queda 0. ¿Te da 0? Sí. Oc. Entonces, se cumplen las dos condiciones y, por lo tanto, sí, se cumple que el vector 0, 0, 0, el vector 0 del espacio vectorial, pertenece a S. Por lo tanto, se cumple esta condición y, por ahora, no podemos descartar que S sea subespacio. Todavía no sabemos si lo será o no lo será. ¿Vale? Mirad, algo muy importante en matemáticas es la información previa. Bueno, importante en matemáticas e importante en cualquier cuestión de la vida, ¿no? Si tú, pues, puedes intuir algo, mejor que si vas a ciegas. Entonces, si a ti te preguntan si esto es subespacio o no es subespacio, pues si tú tienes cierta intuición, si te dices si eso lo va a ser o no lo va a ser, pues mejor que no saber nada. Entonces, esto es un truquillo que voy a decir, pero vosotros después tenéis que comprobar, como yo voy a hacer, que se cumplen las condiciones o la condición que os voy a poner. Bien, mirad, fijaos que los vectores de S son las soluciones de este sistema de ecuaciones. Un sistema formado por dos ecuaciones, cuyas incógnitas son X y Z. Pues, si ese sistema de ecuaciones, esas ecuaciones son lineales, o sea, si estamos ante un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, entonces eso te va a quedar subespacio. Y si ese sistema de ecuaciones, o las ecuaciones no fueran lineales o no fuera homogéneo, entonces te quedaría que no subespacio. Eso, para ir con información adelantada, después se comprueba y ya está. Entonces, fijaos que estas dos ecuaciones son lineales. ¿Por qué? Bueno, en ser lineales las incógnitas X y Z, la primera ecuación es 1 por X más 2 por Y más 0 por Z. Algo por X más algo por Y más algo por Z, eso es lineal. La segunda ecuación es, menos 1 por X más menos 1 por Y más 1 por Z, número por X más número por Y más número por Z, igual a 0. O sea, estamos ante un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Entonces, eso lo que te dice es que eso va a ser subespacio. Y si no fuera así, pues no sería subespacio. Entonces, según tú intuyas si es subespacio o no subespacio, en este caso nosotros vamos a comprobar que es subespacio, porque hemos visto que los vectores de S son soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, pues según tú intuyas que lo es o no lo es, pues trabajarás de una forma o de otra. Entonces, como nosotros ya nos imaginamos que eso va a ser subespacio, nos pasamos a la segunda condición que se tiene que satisfacer para que eso sea subespacio. Bueno, una segunda condición, que antes he dicho condiciones porque esa segunda condición se puede escribir como una única condición o como dos condiciones. Ahora después lo comento. Mira, lo que hay que hacer es, pues ver alfa, beta, escalares, elementos, fijaros que estamos trabajando en R3, R3 es un R espacio vectorial, entonces ponemos R. Y ahora consideramos dos vectores de S, que serían x y z, ¿vale? Pues ponemos dos vectores, x sub 1, y sub 1, z sub 1, y x sub 2, y sub 2, z sub 2, pertenecientes a S. ¿Eh? Consideras dos escalares y dos vectores de S y te preguntas ¿La combinación lineal con estos escalares y estos vectores pertenece a S? Alfa por x sub 1, y sub 1, z sub 1, más beta por x sub 2, y sub 2, z sub 2, pertenece a S? Ya te digo yo que sí, que va a ocurrir eso, ¿eh? Y por lo tanto, cumplirse estas dos condiciones, vamos a tener que S es un subespacio. ¿Por qué? Pues porque tenemos que S son las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Entonces, ahora, aquí, vamos a ver si esto se cumple. Lo primero, fíjate, que para comprobar si un vector pertenece a S, necesito que esté expresado en la forma x y z, y aquí tengo alfa por un vector, más beta por otro vector. Hay que hacer toda esta operación. Bueno, ¿esto cuánto da? Pues esto sería alfa por x sub 1, y sub 1, z sub 1, pues sería alfa x sub 1, alfa y sub 1, alfa z sub 1, ¿eh? Pues como se define la ley externa de R3, ¿no? Más beta por x sub 2, y sub 2, z sub 2, sería beta x sub 2, beta y sub 2, beta z sub 2. Y ahora, pues aquí, la suma en R3, sumamos componente a componente. Alfa x sub 1, más beta x sub 2, y lo mismo para las otras componentes. Alfa y sub 1, más beta y sub 2, y alfa z sub 1, más beta z sub 2. ¿Sabes con la mano esta allí quieta? Yo digo, no sé, lo que estás ahí concentrado, se te queda la mano muerta ahí, bueno. Bueno, esto es lo que queremos ver, si esto pertenece a S. Nos preguntamos, ¿esto pertenece a S? Para pertenecer a S, se tendrá que cumplir que la primera componente más dos veces la segunda sea igual a cero, menos la primera menos la segunda más la tercera componente te da igual a cero. Eso con esto que tienes aquí. Esto será la x, esto la y, esto la z. Pero primero hay que explotar, he puesto la flecha aquí, esta información que tenemos aquí, que estos dos vectores pertenecen a S. Entonces, como este vector pertenece a S, pues cumplirá lo que tenemos aquí, estas dos condiciones. Como x sub 1 y sub 1 z sub 1 pertenece a S, no lo escribo aquí por temas de espacio, pero lo escribirías ahí. Como x sub 1 y sub 1 z sub 1 pertenece a S, se cumple. Que x sub 1 más 2 y sub 1, recuerda, su x más dos veces sub i, su x más dos veces sub i, eso sería igual a cero. ¿Por qué? Pues porque ese vector pertenece a S y, por lo tanto, satisface esta condición y también esta. Menos su x menos su i más su z sería igual a cero. Menos su x menos su i más su z es igual a cero. Menos x sub 1 menos y sub 1 más z sub 1 es igual a cero. Esto para este vector. Como este vector también pertenece a S, sabemos que su x más dos veces sub i es igual a cero. Su x más dos veces sub i es igual a cero. Y menos su x menos su i más su z, menos su i más su z, particularizando ese vector que tenemos ahí, es igual a cero. O sea, esto lo sabemos porque partimos de esto. Y queremos demostrar esto. Esto no lo sabemos. Esto hay que demostrarlo. Entonces, ¿este vector pertenece a S? Pues para ver si pertenece a S hay que ver si su x más dos veces sub i es igual a cero. Su x, vamos a hacerlo, alfa x sub 1 más beta x sub 2 más dos veces sub i. Sería alfa y sub 1. A poner, es que estoy padeciendo para no tapar. Esto hay que ver si da cero. ¿Pero esto qué es? Bueno, pues esto operamos. Aquí, lo primero lo dejamos igual, lo segundo también. Y ahora, más 2 por alfa y sub 1 más beta y sub 2. Propiedad distributiva. Fijaos que cuando escribimos esto de aquí, estamos trabajando en r. ¿Por qué? Pues porque todas estas cositas son números reales. Hay que saber uno dónde está trabajando en cada caso. No uno hacer las cosas ahí de forma mecánica y tal. Entonces, esto sería propiedad distributiva en r, 2 alfa y sub 1. Algo fundamental en álgebra lineal y en matemáticas es justificar absolutamente todo. Saber el por qué de todo. Esta es la primera condición. Y entonces, fijaos que por arte de magia, y esa magia es la linealidad de estas ecuaciones, nosotros tenemos que aquí, si sacamos factor común de alfa, hay que sacar factor común de alfa y de beta. Fíjate. Saca factor común de alfa, que está aquí y aquí, alfa que multiplicaría a x sub 1 más 2y sub 1. Más, ahora, este que lleva beta, siempre recuerda el truquito, sacar factor común de alfa y beta aquí. Cuando veas que algo tienes que demostrar que sube espacio. Beta, ahora, x sub 2 más 2y sub 2. Y ahora, la magia esa que os digo, que es la linealidad, pues eso que tienes aquí y aquí, fíjate, que lo tienes aquí y aquí. ¿Lo veis? Entonces, esto es cero. Y esto es cero. Y tú dirás, ¡qué coincidencia que te hayan quedado esas dos cosas de ahí! No es coincidencia, es linealidad. Eso es gracias a la linealidad, que es la propiedad que siempre hay en espacios vectoriales. ¿Vale? Entonces, esto te quedaría alfa por cero. ¿Se ve aquí también, Andrés? ¿Sí? Sí. Alfa por cero más beta por cero, y esto te da cero. O sea, que la primera condición se da. Y hay que demostrar la segunda condición. Esta sería, si queréis, vamos a ponerle, a ver, que no se líen, la primera condición que se debe de cumplir. ¿Ven? La segunda la vamos a poner aquí. Vale. La segunda condición que se tiene que cumplir es menos la x menos la y más la z. De este vector de aquí, hay que comprobar que eso es cero. Menos la x menos la y más la z. Lo escribimos. Menos la x. Menos la y. Más la z. Y ahora, esperad, que lo copie bien. Que yo me emociono y se me va la olla. Esto sería igual. Menos delante de un paréntesis, es cambiar el signo de todo. Lo puedes ver como propiedad distributiva. O bien, el opuesto de esto de aquí es cambiar el signo de los dos. El opuesto es aquel elemento que sumado con esto te da cero. Fijaos, si tenemos ahí argumentos para decir que esto es menos alfa x sub 1 menos beta y sub 2. Y vosotros, algunos, estaréis pensando, ¿y a mí qué me importa? Todas esas justificaciones. Beta x sub 2. Beta x sub 2. ¿Ves? Por la noción. Y vosotros diréis, todas esas cosas, tanta justificación, tanto rollo, ¿y a mí qué me importa? Pues bueno, eso sí que importa. Como veis, eso es el demostrarte a ti mismo que estás entendiendo todo. El querer justificar absolutamente todo. Menos delante, menos alfa y sub 1, menos beta y sub 2. Y ahora, aquí más delante, pues 0. Alfa z sub 1. Fijaros que ahí estáis aplicando ¿qué? Bueno, el quitar paréntesis, eso es la propiedad asociativa. ¿Vale? Puedes asociar como quieras, por lo tanto, no pones paréntesis aquí. Por propiedad distributiva, lo he puesto de una suma, que cambian el signo de los elementos, lo mismo hay. Y esto, ¿ahora qué hacemos? Decídmelo. ¿Cuál es el truquito? La magia. Pues, la magia surgirá de sacar factor común de alfa y de beta. Alfa tiene este, este y este. Saca factor común y te queda menos x sub 1, menos y sub 1, más z sub 1. Y ahora, beta, pues son los que no he señalado, pues tendríamos más beta. Ahora, menos x sub 2, menos y sub 2, y ahora, más z sub 2. Y esto te quedaría alfa por, ¿y esto de aquí cuánto vale? ¡Ay, magia! Lo tenemos aquí, eso vale 0. Magia no, linealidad. Alfa por 0, más beta, ¿y esto cuánto vale? ¡Ay, 0! Magia. Magia no, linealidad. Esto vale 0, ¿eh? Porque lo tenemos allí. Entonces, por 0. Y alfa por 0, más beta por 0, pues te queda 0. Oc, se cumple la primera condición, ¿vale? Es esta de aquí, y se cumple la segunda condición. Por lo tanto, este vetor, que es este de aquí, pertenece a S. Sí, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿cómo se satisface? Que el 0, 0, 0, o sea, el vector 0 del espacio vectorial pertenece a S. Y si consideramos dos escalares alfa, beta, en este caso de R, porque tenemos que R3 es el espacio vectorial y dos vectores de S, se cumple que alfa por el primer vector, más beta por el segundo pertenece a S, se cumple en estas dos condiciones y por lo tanto, así, S es su espacio de R3. Bueno, pues aquí está resuelto ese ejercicio que espero que vosotros hayáis hecho anteriormente y simplemente esto sea de comprobación. Los ejemplos del libro pues también tenéis ejercicios similares a este, explicados allí, con el código QR que te llega al vídeo, o sea que, el ver que algo es su espacio pues está clarísimo, absolutamente. Pues bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias, hasta luego. ¿Dudas en álgebra lineal? Escanea el QR para unirte a nuestro grupo de Telegram. Y si quieres aprender con confianza, en la descripción y comentario fijado está el enlace para adquirir el imprescindible libro de Juan Medina sobre álgebra lineal. Haz clic para ver las opiniones.